¿Cómo, Gorda? Si tengo que pasarme, ¿verdad? Ahorita calentamos los quesitos. Buenas. Ya vimos a Alanis. Hola. Ya creo que nos dieron entrada, entonces, para que me confirmen, porfa. No, que tenemos una dificultad por las personas que estamos, que tienen cierto número. Pero listo, ya nos están viendo por el canal, entonces vamos a empezar. Bienvenidos a este tercer encuentro de jornadas de diálogos comunitarios, pandemia y crisis, juntos o revueltas. Entonces, primero que todo, quiero presentarme. Yo soy Edwin Gutiérrez. Soy estudiante del programa de profesionalización de la Universidad Pedagógica y el convenio con la Secretaría de Gobierno. Mi liderazgo parte desde el bienestar y la protección de los animales. Y pues, feliz y encantado de acompañarlos hoy en la moderación. Recordarles que, por favor, se suscriban a este canal, que es bastante importante para que estemos vinculados a las diferentes actividades que hay dentro del programa de la licenciatura. Entonces, para que le demos ahí, me gusta y agregarnos. Y que se vinculen a la revista Polifonías, que es revistapolifonías.pedagogica.edu.com. Entonces, la licenciatura en Educación Comunitaria de la Universidad Pedagógica Nacional y la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, en el marco del proceso de profesionalización a líderes y lideresas de la ciudad, que está próximo a graduarse en la primer corte, han preparado este espacio de diálogo comunitario para evitar que el distanciamiento físico se convierta en aislamiento social. Bienvenidos a todos y todas. Vamos a dar la serie de saludos. Entonces, queremos saludar a la audiencia que nos están acompañando, que se están sumando. Veo muchos nombres conocidos, afortunadamente. Entonces, que nos sigan. Estaremos pendientes de sus preguntas, que se dará contestación al final. Al equipo de trabajo de la Secretaría de Gobierno, especial a la Dirección de Derechos Humanos y al equipo de maestros de la Licenciatura en Educación Comunitaria, con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica. Por el entusiasmo que han mostrado en estas actividades que venimos desarrollando de los diálogos comunitarios. Al profesor Julio Palacios, que es el que nos está acompañando en la parte técnica. Al programa Manos y Pensamientos de la Universidad Pedagógica por el servicio de interpretación de lengua de señas. Y pues, obviamente, a mis compañeros de la licenciatura, de la profesionalización. Ya casi estamos acabando este ciclo, ya casi cumplimos esta meta. Y arrancamos con nuestra tercera jornada. Esta tercera jornada tiene como título Género, disidencia y cuidado en tiempos de crisis, de pandemia. Con esto se busca ampliar los temas de discusión en torno al cuidado de las masculinidades no hegemónicas y a las violencias. Para abordar esto tendremos un selecto grupo que nos acompaña hoy de docentes. Pero primero, no sé si Andrés ya se pudo conectar o seguimos dándole paso. Toca darle ingreso a Andrés. Ya lo vi. Andrés, bienvenido. Buenas tardes. Nuestro director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. Bienvenido. Ya nos acompañó en la primera reunión y ahora aquí nos viene a presentar a nuestra invitada especial. Bueno, buenas tardes. No solamente a nuestra invitada especial porque yo creo que es súper importante tener, es súper importante tener acá a nuestros estudiantes, los estudiantes que son, ante todo, nuestros líderes y lideresas de derechos humanos en la ciudad de Bogotá. Y creo que es de lo más importante en una coyuntura donde los derechos humanos parecen que se van diluyendo, donde los derechos humanos son opacados por las pandemias y donde los derechos humanos, digamos, están a un lado, al punto que los victimarios ahora quieren decidir sobre el futuro de las víctimas. De allí que todas las personas que hemos sido víctimas del conflicto armado y los líderes y lideresas que también están muy al frente de estas situaciones son nuestros principales invitados. La generación de conocimientos en el marco de la profesionalización de los líderes y lideresas es de lo que más valoramos. Y ni hablar de los aportes que nos puede dar la profesora y dirigente de Ángela María Robledo a propósito del cuidado, del cuidado como derecho, que particularmente desde la Dirección de Derechos Humanos queremos implementar en el marco de una apuesta por unos esquemas de protección colectiva en la ciudad que prioricen no solamente las agendas autónomas de las organizaciones de derechos humanos, que también prioricen la primera experiencia de esquemas de protección colectiva en las ciudades, todo en el marco del derecho al cuidado. De allí que van a ser fundamentales las reflexiones de Ángela María que desde la Academia también ha impulsado mucho estas reflexiones y sin querer quitarles más tiempo les doy a todos y a todas las bienvenidas respectivas para que podamos seguir avanzando en este proceso de reflexión y acción de cara a la garantía de los derechos entre otros a la educación que debe ser pública y gratuita en este momento que vive el país. Listo Andrés, muchas gracias por esas palabras. Muchas gracias por esas palabras. Yo quiero agregar que Ángela María es psicóloga, magíster en política social, docente, escritora y política. Entonces, ¿quieres decirnos algo, profe? Gracias, Edwin, y bueno, Andrés, muchas gracias por el saludo. Un gusto estar con ustedes en este espacio de esta alianza entre la pedagógica y la Alcaldía de Bogotá, en especial la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Derechos Humanos. Un gusto, entonces, poder compartir y conversar un poco sobre lo que sí ha significado esta pandemia y sus efectos en especial sobre la vida de las mujeres. Darles las gracias por la invitación. Gracias, profe, Ángela. Profe, en este orden de presentaciones seguimos con el profesor Sergio Lesmes. Él es antropólogo y maestro en estudios culturales de la Universidad Nacional de Colombia. Sus intereses se centran como en tres ejes específicos, que es género, enfoque diferencial y ambiente. Docente de la Licenciatura en Educación Comunitaria de la Universidad. Desde el 2015 y miembro del Grupo de Investigación de Polifonías de la Educación Comunitaria. Trabaja desde la línea de género, identidad y acción colectiva. Profe, bienvenido. Muchísimas gracias, Edwin. Qué felicidad estar aquí en compañía de este selecto grupo y acompañando esta reflexión que es urgente y necesaria. Gracias, profe. Seguimos con la profe Alanis Bello, Ramírez, socióloga, magíster en estudios de género, doctorada en Educación de la Universidad de Sao Paulo, investigadora en temas de género, educación y conflicto armado. Bienvenida, profe Alanis. Muchas gracias, Edwin, por esta invitación a la Secretaría de Gobierno y a la Universidad Pedagógica por invitarme a discutir estos temas de suma relevancia en este momento. Muchas gracias. A ti. Gracias, profe. Profesandra Bernal, compañera. Bienvenida. Estudiante de la Leco, feminista, activista pro-aborto, integrante de la campaña Ni Una Más, que trabaja con mujeres víctimas de violencias de género, perteneciente a la carrera AKE, la Retecho Ativa, que agrupa y convoca organizaciones feministas de la localidad de Kennedy, de la localidad. Y hace parte de un grupo de investigación de la Universidad Nacional en la línea de violencia y salud. Bienvenida, profe. Tienes que abrir el micrófono, Santrita, está cerrada. Tienes razón. Nada, muchas gracias a todo el equipo, a la Universidad Pedagógica y a la Secretaría de Gobierno por abrir estos espacios que nos permiten discutir efectivamente temas muy vigentes y necesarios. Gracias, profe. Y por último, pero no menos importante, nuestra profesora Sonia Torres. Ella es feminista, historiadora, magíster en estudios latinoamericanos, doctora en estudios interdisciplinares de género, coordinadora de la profesionalización de la Leco. Profe. Gracias. Creo que no se ha podido conectar en el momento. Regálame un segundo y miramos qué sucedió. No se ha podido conectar. Listo. Gracias. Entonces, la profe no se ha podido conectar. Seguimos con... Bueno, ya partiendo con esto y retomando, pues, las personas que vimos, los profesores que nos acompañan, queremos partir desde una pregunta orientadora que es en este orden de la pandemia, ¿qué herramientas aporta la perspectiva de género para entender la coyuntura en la pandemia? No sé si la profe Ángela María nos quiere empezar a responder esto. Pues sí, yo creo que podemos volverlo una conversación también nos saludé a mis compañeros de encuentro virtual, a Sergio, a Lani, a Sandra y a Sonia. Ojalá la profesora Sonia alcance a conectarse. Bueno, la perspectiva de género es una categoría analítica para poder evaluar las relaciones y las construcciones sociales, los imaginarios de esas relaciones entre hombres y mujeres y de manera mucho más amplia hoy en día entre las relaciones de mujeres, hombres y las distintas formas de habitar nuestras identidades sexuales. Es esa categoría por supuesto metodológica casi la que permite poner como unas gafas para mirar esas relaciones, el porqué de esas desigualdades históricas casi que milenarias entre hombres y mujeres, pero creo que además Edwin y compañeros de esa categoría analítica pues ha estado pienso yo como en primera línea en este momento de la pandemia los aportes del feminismo, de los distintos feminismos que se han desarrollado y que han puesto en este momento sobre la mesa el que esta pandemia afecta de manera diferencial y desproporcionada la vida de las mujeres. Es por esa perspectiva de género y por el trabajo que hemos hecho en políticas públicas en que hoy exista en Colombia la encuesta nacional de cuidado en que hayamos propuesto el de Congreso de la República el sistema nacional de cuidado el que hoy ese aporte se recoja en el plan de desarrollo de Bogotá y de Medellín y quizá de Cali todo eso nos ayuda a mirar esos efectos diferenciales ese gran que es un primer elemento para poner sobre la mesa ya hay datos pero también creo que además de mostrar un desbalance que ha sido histórico en términos de trabajo de reconocimiento del trabajo de derechos humanos esta pandemia tiene también un rostro y es que ha puesto en el centro el cuidado de la vida como el hecho fundamental lo decía hace poco la profesora Silvia Federici es el tiempo es el momento para que la reproducción el mundo de la reproducción que ha estado tan ligado a la vida de las mujeres tenga un reconocimiento y ocupe un lugar fundamental porque es en ese escenario de la reproducción en su sentido más amplio donde se produce lo más importante de la vida que es producir el cuidado de la vida en todas sus expresiones listo profe muchas gracias y mira que de ahí surgen otra serie de preguntas y yo creo que la profe Alanis nos puede contestar esto y es ¿cómo se identifican valores de cuidado en esta coyuntura? la coyuntura es bastante grande y ¿cómo esas labores de cuidado se interpretan se identifican? Claro continuando con el hilo argumental que exponía Ángela María es importante tener en cuenta que las propuestas teóricas del feminismo nos permiten observar que en el conjunto de la sociedad hay una serie de actividades de labores esenciales que permiten el sostenimiento de la vida tales labores suelen ser asociadas a las mujeres de manera arbitraria y por lo tanto son labores que son desconsideradas ignoradas devaluadas y son aquellas labores que permiten el mantenimiento de la vida el sostenimiento del mundo en el que vivimos que permite la atención emocional que permite de alguna manera que la vida sea posible creo que uno de los mayores problemas que tenemos de cara a la pandemia actual es que existen una profundización de las desigualdades de género que hace que las mujeres se vean recargadas por estas labores de cuidado es importante tener en cuenta que el cuidado como lo realizamos actualmente parte de la desigualdad son las mujeres quienes se encargan mayoritariamente de la realización de estos trabajos dentro y fuera de los socares de manera remunerada o no remunerada y lo que hemos visto es que la gestión de la pandemia debido al cierre de los colegios la falta de infraestructuras de cuidado la erosión que el sistema capitalista ha hecho a los sistemas de cuidado en nuestro país en América Latina pues lo que ha hecho es sobre recargar a las mujeres y incrementar las jornadas de trabajo a tiempo completo dentro de los hogares entonces creo que además de verlo desde una perspectiva de género es importante tener en cuenta que también hay un grupo de profesiones mayoritariamente feminizadas como la enfermería como el trabajo doméstico como la docencia que hace que las mujeres estén en la línea de frente en este momento de enfrentamiento de la pandemia quisiera traer rápidamente a colación un ejemplo cómo se da el primer caso de muerte letal por coronavirus por ejemplo en Brasil el 16 de marzo en el cual los medios de comunicación entran a describir que la primera muerte registrada por COVID es de una mujer negra de 63 años que trabajaba como trabajadora doméstica en una casa de una familia de clase alta en el sur de Río de Janeiro en esta nota periodística nunca se menciona el nombre de esta mujer que muere se dice solamente que se murió una empleada doméstica y esta mujer es atendida en un hospital público en el cual los médicos no estaban protegidos no se contaban con unidades de atención médica especializada y esta mujer muere porque su patrona fue de viaje a Italia y trajo el COVID hasta su casa e infecta a esta mujer entonces lo que vemos es que el COVID por medio de esta experiencia de cómo se da la primera muerte registrada en América Latina es que hay un entretejido de raza género y clase que expone de manera desproporcionada a ciertas mujeres a la muerte cuando hablamos de las teorías del cuidado estamos hablando de cómo se sostiene la vida y lo que estamos viendo con la gestión actual del COVID es que hay unas vidas que no están siendo sostenidas de la misma manera hay unas vidas que están siendo arriesgadas y que de manera eufemista estamos diciendo que son unos héroes o que son unas heroínas estoy hablando de las enfermeras estoy hablando de las trabajadoras domésticas estoy hablando de un contingente de trabajadoras precarizadas explotadas y marginalizadas que están sosteniendo en este momento la reproducción en nuestra sociedad entonces uno de los aportes de la categoría del cuidado uno de los aportes del género para pensar la actual pandemia es las desigualdades estructurales que vivimos en nuestra sociedad cómo las mujeres se están viendo sobrecargadas por estos trabajos y cómo hay una gran ausencia del Estado y de los hombres para participar en una redistribución equitativa de las tareas del cuidado en el hogar y en la sociedad y quiero cerrar con esto hay una categoría que utiliza una feminista que se llama Joan Tronto ella nos habla de la irresponsabilidad de los privilegiados y ella utiliza la categoría de la irresponsabilidad de los privilegiados para y que me parece muy muy pertinente para leer nuestro contexto actual porque ella viene a decirnos que estas relaciones desiguales donde hay unos sujetos que se les impone la responsabilidad de cuidar con base en unas categorías de género raza y clase también hay otros sujetos que se eximen de ese cuidado y esa manera de eximirse las responsabilidades del cuidado es producto de una desigualdad y a eso ella lo llama la irresponsabilidad de los privilegiados y lo que estamos viendo es que en este momento enfrentamos una grave crisis del cuidado porque se nos está llamando a trabajar se nos está llamando a retomar la actividad económica sin contar con las estructuras del cuidado y esto pone una pregunta de presente y es ¿quiénes son aquellos que van a poder vivir y tener vidas florecientes vidas sostenibles y quiénes son aquellos o aquellas que se van a sacrificar para sostener un sistema que es inequitativo? Entonces vemos cómo esta irresponsabilidad de los privilegiados involucra un discurso de la responsabilidad individual y es usted se cuida si usted no se cuida es su culpa y esta manera terrible de manejar la situación de la pandemia traslada la responsabilidad del cuidado a las personas y en una sociedad tan desigual no todos y no todas podemos cuidarnos de la misma manera entonces el cuidado es un conjunto de conceptos y categorías que nos permite leer las desigualdades entre hombres y mujeres leer desigualdades de clase y de raza que estructuran las profesiones que actualmente están en la línea de frente en nuestra sociedad combatiendo la pandemia y nos permite ver también quiénes son los que se benefician cuando hablamos de volver a reactivar la economía entonces el mayor problema que tenemos es que el cuidado de la vida la sostenibilidad de la vida ha sido subordinada supeditada a los intereses privados y al mercado mientras eso siga existiendo vamos a seguir viviendo una sociedad desigual que expone a la muerte a las personas más discriminadas y más estigmatizadas por cuestiones de género de clase de raza de sexualidad igual se expone a la muerte a las personas más discriminadas y más estigmatizadas ay que pena no me estaban escuchando ya lo ya lo active entonces estaba diciendo que de acuerdo con lo que la profe Alanis gracias por la intervención y de acuerdo a lo que ella hablaba me surgió una pregunta con respecto hecha para el profesor Sergio Lesmer a partir de su experiencia de trabajo sobre masculinidades no hegemónicas y su enfoque diferencial ¿cuál es el rol de las mujeres con relación al cuidado y a las violencias profe? profe Sergio bueno creo que también en el momento tiene alguna falla técnica no sé si está Sandra Sandra profe Sandra Bernal bueno mientras solucionamos esta talla esta falla perdón quiero recordarles la vinculación al a la página de la licenciatura del programa de ¿cómo se llama esto? de la revista polifonías que se vinculen la dirección es se me refundió es revistapolifonías.edu.co ahí van a estar varios documentos varias fichas técnicas varios estudios que se han hecho desde la licenciatura y en la cual pueden empezar a participar igual pueden enviar sus escritos sus ensayos para que se puedan también vincular a esta página y no olvidar darle darle like y seguir esta página de YouTube no sé quién puede estar conectado no sé qué ha sucedido Sandra ¿me escuchas? ¿estás ahí? ¿estás ahí? ¿estás ahí? ¿estás ahí? tenemos problemas con la red me están diciendo pero que ya creo que se van a solucionar ya les están dando entrada a los profesores Sandra y Sergio profe Alanis mientras no sé si mientras se conectan los profes podamos abordar un poco más el tema sobre sobre esta activación de la economía el cómo cómo se precariza o cómo esta precarización hace que sean los más pobres los que estén afectados en este momento claro digamos que ¿me escuchas? sí totalmente profe sí las políticas públicas no son neutrales al género las políticas de la cuarentena han tenido unos efectos específicos sobre las mujeres y de manera diferencial entendiendo que las mujeres no son un grupo homogéneo creo que vale la pena traer al debate un documento recientemente publicado por el DANE en el cual saca un conjunto de cifras sobre cuál ha sido el impacto sobre las brechas de género en el mercado laboral como producto de la pandemia y revela unos datos bastante interesantes que nos refleja que antes de la pandemia ya existían unas desigualdades de género en el mercado laboral pero que por la gestión de esta pandemia se refuerzan tales desigualdades una de ellas es que antes de empezar la pandemia las mujeres ya se encontraban en una posición desventajosa frente al acceso al mercado de trabajo es decir las mujeres en su conjunto la tasa de ocupación de las mujeres es del 46% mientras que la de varones es del 65% según esta encuesta lo cual refleja también que hay mayores índices de desempleo en las mujeres y de inactividad económica entonces cuando entramos a la pandemia esta situación previa de desventaja económica se refuerza y como se refuerza por ejemplo en que las mujeres tienen mayores dificultades para poder conciliar la vida personal familiar y laboral aquellas mujeres que pueden realizar teletrabajo desde su casa lo que van a encontrar es que cuentan con menos tiempo para sí mismas porque las responsabilidades del cuidado se multiplican el cuidado sobre todo cuando hay niños y niñas pequeños en el hogar eso hace que las mujeres tengan mayor tiempo de trabajo en el cuidado y repartir y tener casi a lo largo del día una doble y triple jornada para poder dar cuenta del teletrabajo del cuidado de los hijos y del mantenimiento de la casa otro elemento que revela la encuesta es que se incrementa en horas por ejemplo el número de actividades que se realizan para la prevención del COVID por ejemplo elaboración de máscaras por ejemplo la sanitización de los lugares la limpieza y algo que me pareció muy interesante también y que es complejo es se incrementa el trabajo emocional que realizan las mujeres para tratar de bajar la ansiedad que produce la pandemia el miedo que genera una exposición al contagio y lo que vemos también lo que plantean estas economistas feministas que hicieron el estudio es que la reactivación económica no va a ser igual ¿por qué? porque las mujeres se emplean mayoritariamente en sectores económicos que tienen dificultades para reactivarse ¿por qué? porque la mayoría de las mujeres trabajan en servicios personales en servicios del cuidado como por ejemplo las peluquerías como por ejemplo el cuidado de niños como el trabajo doméstico en la hotelería y el turismo y en los restaurantes realmente estos sectores económicos son los últimos que se están pensando en reactivar y eso es lo que va a traer es un mayor empobrecimiento de las mujeres y también lo que vamos a encontrar aquí es que por ejemplo la banca de oportunidades de Colombia indica que hay una política desigual de otorgamiento de los créditos para reactivar los pequeños y medianos negocios las mujeres empresarias independientes tienen mayores obstáculos para acceder a esos créditos entonces lo que vemos es una estructura diseñada para que las mujeres se carguen con trabajo cada vez hay menos trabajo remunerado y más trabajo de cuidado las empresas lideradas por las mujeres están sufriendo los impactos del cierre porque son empresas que en su mayoría se especializan en estos sectores del cuidado y lo que vamos a encontrar también es que es importante pensar salidas económicas salidas del cuidado una economía del cuidado que permita reconocer respaldar el trabajo que hacen las mujeres en los hogares que hacen las mujeres dentro y fuera de los hogares pero sobre todo generar medidas de redistribución del trabajo del cuidado para que las mujeres puedan también participar de manera activa en el mercado puedan participar en la ciencia en la cultura y aquí volvemos otra vez al punto de quiebre y es que la mayor desigualdad una de las mayores desigualdades está en que esta irresponsabilidad de los privilegiados hace que los hombres no participen de manera masiva en el cuidado dentro de los hogares y eso le quita oportunidades a las mujeres entonces se decía que los hombres no participaban antes de las tareas del cuidado de manera masiva y de manera equitativa porque estaban trabajando en el mercado laboral por fuera de las casas pero ahora que los hombres están en las casas tampoco trabajan tampoco aportan el trabajo del cuidado entonces creo que es un tema de política pública y de pensar que el cuidado no es un asunto privado sino que es un asunto social y político listo profe muchas gracias creo que Sandra ya está conectada profe Sandra hola profe pues ya oyendo a la profe Alanis pues también surge otra pregunta y es ¿cuál es el rol de la mujer o de las mujeres en la movilización de esta coyuntura? bueno pues justamente teniendo en cuenta lo que hablaba al comienzo Alanis de estas desigualdades estructurales y de esta irresponsabilidad de los privilegiados como llama la autora yo digo que también habría que hablar de la irresponsabilidad estatal y la responsabilidad estatal distrital y pues obviamente es global pero junto a esto y frente al tema del cuidado las mujeres justamente con esta carga histórica que han tenido y que se ha asumido como una carga en este momento también cuando hablamos de cuidado se está hablando de amor y muchas de las organizaciones sociales de las organizaciones de mujeres a nivel distrital por lo menos lo que yo sé en Bogotá han estado han estado ejerciendo labores de cuidado no solamente hacia ellas mismas y hacia su familia sino hacia la sociedad en unos ejercicios que rompen con estas dinámicas individualistas del mercado del mercado sistema para generar redes de apoyo solidario entonces muchas de las organizaciones que yo conozco y de las que estoy cercana han sido organizaciones que han estado en jornadas constantes de acopio en jornadas constantes incluso de insistir una y otra vez frente a los diferentes organismos de la sociedad presión incluso estatal para reconocer que hay unos sectores de la población que en este caso otra vez vuelven a ser mujeres que están en situaciones más vulnerables frente a situaciones de pobreza y que son estas mujeres las que realmente necesitan estas atenciones al verse realmente que el estado no ha logrado suplir con estas necesidades básicas son las mujeres las que dentro de estos ejercicios solidarios se han encargado de colectivizar recursos y en esa lógica de colectivizar el cuidado el cuidado que ya como muy bien lo mencionaba Alanis es un cuidado en el que hay casi un ejercicio de distanciamiento de los hombres y en el que las mujeres han asumido y siguen asumiendo esa colectivización esa necesidad también de que los demás están bien y de procurar en lo posible llegar a otros para cuidarlos también con normas incluso a veces pues si los médicos no tienen normas de seguridad menos estas mujeres pero aún así dentro de ese amor y esa necesidad de colectivizar los recursos y de colectivizar el cuidado no han parado los movimientos y muchos otros movimientos de mujeres y organizaciones sociales desde que empezó desde que empezó la cuarentena desde que empezó inicialmente que fue voluntaria luego privada no han parado en ningún momento de pensar en ejercicios para recaudar fondos para compartirlos con los más necesitados frente a este aislamiento social como se ha mencionado y como nos lo han intentado vender que realmente no es un aislamiento social es un aislamiento físico porque aislados socialmente hemos estado desde que existe el capitalismo patriarcado y frente a este aislamiento físico obligatorio en el que nos hemos visto como también retomo lo que decía Alanis no todas y no todos podemos estar en la misma posibilidad de estar en nuestras casas tranquilos de estar en nuestras casas seguras y hay muchísimas mujeres en muchos movimientos que aún sabiendo que están en situaciones de riesgo están dispuestas y van a seguir estando dispuestas a ayudar y ejercer esos servicios por así decirlo de cuidado para los demás gracias 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 profesandra profesonia ya está se están presentando serias problemáticas de conexión hola profesonia ¿cómo va? bueno buenas tardes a todos y a todas muchas gracias si hoy se cayeron todas las plataformas hubo por ahí un daño un rayo daño varios computadores etcétera entonces bueno estamos aquí igual intentando como aportar a esta discusión digamos también desde otras dimensiones bueno profe te voy a volver a presentar entonces la profe sonia torres es feminista historiadora magíster en estudios latinoamericanos doctora en estudios interdisciplinares de género y es la coordinadora del programa de profesionalización de la licenciatura en educación comunitaria profe pues oyendo todo lo que hemos venido hablando ¿cuál es la reflexión sobre el incremento de las violencias de género en esta coyuntura? bueno pues realmente cuando hablamos de cuidado también en tiempos de pandemia pues es importante también ubicar otra dimensión del cuidado dentro de esta problemática que tiene que ver con todo lo que son las violencias contra las mujeres y las violencias basadas en género aquí al respecto yo quisiera plantear que este tema de las violencias contra las mujeres particularmente no es un hecho aislado no es una casualidad no es un elemento particular de esta pandemia sino que hace parte justamente de ese continuo de las violencias del que hemos hablado en varias ocasiones y que responde justamente a unas condiciones históricas de desigualdad que profundizan justamente este tipo de violencias que desde el patriarcado pues efectivamente reproduce lo que Rita Laura Segato ha venido denominando como el mandato de la masculinidad al respecto yo quiero compartirles un texto sobre eso del mandato de la masculinidad porque creo que el profesor Sergio después seguramente nos podrá complementar o ampliar un poco más esta visión pero dice Rita Laura Segato dice esto lleva a pensar que los hombres deben entrar en las luchas contra el patriarcado pero que no deben hacerlo por nosotras y para protegernos del sufrimiento que la violencia de género nos inflige sino por ellos mismos para librarse del mandato de masculinidad que los lleva a la muerte prematura en muchos casos y a una dolorosa secuencia de probaciones de por vida entonces un poco en este ejercicio de prevalencia de ese mandato de la masculinidad en el que mujeres y hombres estamos inscritos de una u otra manera contribuye digamos a este ejercicio a esta reproducción de las violencias frente a este tema de las violencias en el marco de esta pandemia de esta crisis de esta situación de cuarentena y aislamiento podríamos identificar las razones por las cuales se pone en riesgo la vida de las mujeres bajo estas situaciones la primera porque muchas de las mujeres se encuentran obligadas a permanecer en el mismo espacio con su agresor recordemos que las cifras que voy a presentar incluso ahora más adelante evidencian que los principales casos de violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar está justamente en los entornos privados y por las personas más cercanas a su entorno que en este caso pueden ser sus parejas sentimentales o sus padres o hermanos el confinamiento y la situación económica de muchos de muchas en muchos hogares digamos exacerba o incrementa las tensiones que pueden derivar también justamente en estos ejercicios en estas situaciones de violencia que pues de entrada a decir que estas violencias contra las mujeres constituyen una grave violación de los derechos humanos también tercero aumenta la posibilidad de vivir los diferentes tipos de violencia física psicológica sexual económica y favorece el control sobre las víctimas allí hay un control permanente al estar digamos en este confinamiento obligado frente a esta situación y por último pues también obstaculiza digamos el contacto con las redes de apoyo con organizaciones de mujeres que de una u otra manera están allí prestas a atender estas situaciones estas situaciones de violencias de género como tal podríamos identificarlas como en dos en dos escenarios un escenario que tiene que ver con lo público y otro que tiene que ver con lo privado respecto al ámbito de lo privado que venía mencionando un poco como en esta situación se agudiza el riesgo de las mujeres a padecer este tipo de violencias podríamos decir que según un informe de la Secretaría de la Mujer del pasado 18 de mayo menciona a la Secretaría que se aumentó en un 230% las llamadas a la línea púrpura que es la línea de atención y orientación frente a temas de violencia y en esta misma medida también han incrementado en las casas de igualdad que son las es la digamos la forma de territorializar la política pública en las localidades entre el 20 de marzo hasta el 18 de mayo en las casas se han atendido perdón 2141 atenciones jurídicas 1502 atenciones psicológicas en un incremento pues digamos casi del 80% de lo que se presenta generalmente frente a este tipo de situaciones digamos en lo en lo público y en lo privado perdón en lo privado pues ya se han mencionado las formas como este tipo de situaciones vulneran fundamentalmente a las mujeres por eso dentro de esa categoría de análisis violencia basadas en género hacemos precisión en violencia contra las mujeres porque queremos visibilizar justamente el sujeto primordial de la vulneración de derechos en este caso pero también porque ya hay un contenido político y es quién es su agresor fundamentalmente frente al tema de las violencias por ejemplo basadas en género pero en el ámbito de lo público donde también hay una responsabilidad del estado por acción o por omisión pues también hay unas situaciones que se agudizan frente a esta coyuntura de aislamiento cuarentena entonces podríamos decir en primer lugar que hemos escuchado en las últimas semanas los casos por ejemplo de los vigilantes la vigilante y el señor vigilante en una bodega que fueron retenidos de manera forzada a permanecer en cuarentena las 24 horas del día sin retirarse a sus hogares esta es una forma de violencias que tiene una clara marca de género hombres y mujeres pero también una amplia carga de clase o sea quiénes son los que están siendo en este momento subordinados o encerrados casi que cayendo en un delito un poco más grave se ha presentado en las noticias como secuestro pero uno podría indagar a profundidad e incluso podría constituir delito de trata de personas que es la retención de las personas para obligar a realizar unos trabajos entonces allí habría una connotación de esas formas de violencia insisto hacia el ámbito de lo público también que en lugar de favorecer unas condiciones de trabajo dignas lo que se hace es justamente perpetuar digamos la explotación el confinamiento y la dominación sobre estos cuerpos claramente con una fuerte razón de clase el segundo elemento como tal tendría que ser o podríamos hablar del trabajo informal que se desarrolla pues ampliamente en América Latina pero que en Bogotá y en el país en general genera pues ha generado básicamente una pérdida del ingreso económico de sustento económico para muchas familias y donde las mujeres en su mayoría hacen parte de este grupo de trabajadores y trabajadoras pues sin ingresos y eso hace que se expongan aún más tanto a las violencias económicas digamos por no lograr digamos todos estos elementos de la autonomía económica como tal pero también digamos frente al riesgo que se corre al salir a trabajar o a buscar en estas actividades el ingreso diario un tercer elemento tiene que ver con las violencias hacia las mujeres cuidadoras ya lo mencionaba la profesora Ángela María también y es un tema en el sector salud por ejemplo aquí en Bogotá el 53% del personal de salud son mujeres y allí hay además un un elemento de género que además está por todo lado pero que también valdría la pena una mirada un poco más detenida y es justamente quienes son las principales afectadas frente a la falta de alimentos y de protocolos de bioseguridad dentro del personal médico y allí el 53% de las personas que trabajan en salud en Bogotá son mujeres estamos hablando solo de Bogotá datos de Bogotá pero pudiéramos comparar la situación con lo que está pasando ahora en Amazonas cuando es lamentable ver las imágenes del personal médico cubierto con bolsas plásticas que pues para nada cumple con los mínimos protocolos de bioseguridad que se requieren en este momento las agresiones de las que han sido víctimas varias personas del personal que trabajan pues en el sector salud por portarse uniforme mientras van a su trabajo que de una u otra manera pues refleja un poco también todo este elemento de la el miedo lo que hablábamos en la primera sesión cierto el miedo que se genera al otro la necesidad de distanciarse del otro pero también insisto pues la falta y la ausencia más bien del Estado frente a la garantía de las condiciones laborales del personal que está atendiendo en primera línea esta emergencia en cuarto lugar podríamos identificar también como una forma de violencia por ausencia por omisión por parte del Estado es que justamente varios de los recursos que se dedican por ejemplo a la salud sexual y reproductiva se van orientando a otros aspectos que la misma coyuntura demanda pero allí constituye una forma de violencia también basada en género y esto lo alerta UNFA en el último informe de la última semana y es que ha alertado sobre este impacto que tiene la coyuntura del COVID-19 en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva también como una forma de vulneración de los derechos de las mujeres en particular en esta situación como quinta medida pues encontraríamos también esta medida transitoria tan polémica en Bogotá y en algunos sectores del país sobre el pico y género por supuesto que constituye una uno podría entender dentro de la lógica administrativa mucho más fácil entre comillas identificar quienes pueden o no pueden entre comillas insisto estar en la calle sin embargo es una medida profundamente violenta que atenta contra cualquier perspectiva de derechos humanos desde el mismo derecho básico de la libre expresión de la personalidad porque reproduce de entrada estos imaginarios estereotipos binarios sobre el género además binarios y hegemónicos sobre el género como tal desconoce por supuesto las identidades disidentes los cuerpos disidentes las subjetividades disidentes que no necesariamente asumen en sus tránsitos o demás asuntos posturas o identidades binarias sino que justamente por eso lo llamamos disidentes entonces desconoce totalmente una apuesta política del movimiento de mujeres una apuesta del feminismo una apuesta de la política pública y de la el reconocimiento por los derechos desde una perspectiva de la diversidad y de la interseccionalidad se desconoce con esta medida además exponiendo de manera mucho más explícita a estos cuerpos a estas subjetividades disidentes a las violencias que se encuentran en la calle a manos de las personas del común pero también a manos de las autoridades entonces constituye también una forma de violencia de género en este caso sexto pues en Bogotá por ejemplo se ha informado que por cada 100 hombres pobres existen 122 mujeres pobres y en esta coyuntura particular pues entonces podemos ir midiendo también el impacto sobre la agudización de la pobreza en este sentido ni siquiera estamos hablando de techos de cristal sino justamente de la agudización de la pobreza en estas condiciones para las mujeres en los sectores más afectados de la economía por ejemplo el 65% de estos sectores en Bogotá que se han visto golpeados profundamente el 65% son mujeres y un caso también pues un tema bastante delicado que tiene que ver con los feminicidios y es que los feminicidios en Colombia llevábamos más o menos 130 entre enero y marzo pero con la coyuntura de esta cuarentena se han incrementado en un 10% ¿por qué? porque efectivamente hay allí una exacerbación de la violencia como tal pero lo más preocupante o más bien además preocupa que se le dé un tratamiento como si fuese un tema de segundo orden no importa realmente la vida de las mujeres en América Latina y podríamos decir incluso en el mundo esta situación vulnera profundamente los derechos agudiza las situaciones de violencia profundiza las desigualdades sin embargo sigue viéndose como un tema de segundo orden en el manejo la difusión las condenas esta tarde veíamos la condena tan precaria que recibió el asesino de las dos estudiantes de la UIS por ejemplo por el feminicidio doble que cometió a pesar de tener una ley de 30 años entonces es una cosa un poco irrisoria que deja un... punidad frente a frente a los temas de estas acciones que se cometen y todo esto redunda en esa lógica que necesitamos transformar justamente esos mandatos de la masculinidad que no se trata como dice Rita Laura Segato de desaparecer a los hombres sino justamente de desmontar esos paradigmas hegemónicos de la masculinidad en el que insisto mujeres y hombres estamos inscritos en este caso entonces dejaría por ahí en este momento para dar paso a nuestro compañero gracias gracias profe creo que el profe Sergio ya está conectado hola 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 bueno profe es que retomando todo lo que hemos venido hablando y a partir de su experiencia con el trabajo de masculinidades no hegemónicas la pregunta es cuál es el rol de los hombres con relación al cuidado y a las violencias bueno pues obviamente creo que tanto Ángela María como Alanis como Sonia digamos que han introducido ya bastantes elementos de esta temática digamos que Alanis habló por ejemplo de la irresponsabilidad asociada con los privilegios que otorgan ciertas ciertas estructuras de estatus social como el género también digamos Sonia ha mostrado digamos el rostro digamos desigual que tiene la coyuntura para las mujeres en relación con los hombres es decir creo que además Sonia ha hecho un esfuerzo enorme por darnos un montón de cifras que nos permitirían en todo caso asumir algo que a mí me parece necesario asumir en perspectiva de algo que yo quisiera hacer como en términos de una solicitud y es que pues la coyuntura realmente nos ha permitido ver que es un hecho que la vulnerabilidad o la mortabilidad que ha desatado la pandemia pues no ha sido democrática y que por el contrario pues ha respondido sobre todo a una desigualdad estructural basada digamos en formas de estatus social como el género como la clase social como la raza bueno entre otras que me parece que están señalando algo que todavía es muy difícil de ver es decir como que todavía se hacen y es necesario hacer demasiados esfuerzos para en últimas reconocer algo que es obvio que es evidente y es que pues además de las desigualdades de clase que existen en nuestra sociedad pues también existen unas desigualdades basadas digamos en el género ahora yo lo que pienso con relación al papel digamos de los hombres en este escenario es que obviamente creo que si nos remitimos al escenario doméstico digamos solo para hablar de esa dimensión pues claramente nos damos cuenta que el sexismo en particular al cual no le hemos querido hacer el frente de una manera más decidida pues está generando literalmente estragos como ustedes vieron como si no fuera suficiente con el estado de alarma que ha generado miedos o sobra y restricción de la movilidad pues en el contexto de la pandemia además hay que sumarle a eso pues las cifras de mujeres que han sido maltratadas o que están siendo maltratadas porque esas cifras se han duplicado o triplicado no solamente en Colombia en todo el mundo y pues yo creo que aquí es muy importante entonces lanzarnos a responder una pregunta que es casi obligatoria y es ¿quiénes son los directores responsables de esta situación? ¿y qué responsabilidad les corresponde además asumir para cambiar la misma? yo creo que esas dos preguntas son muy relevantes y yo creo que algo que nos aporta la perspectiva de género también desde la mirada del cuidado de la ética del cuidado es que pues en primer lugar hay que entender obviamente las relaciones de género como eso como relaciones ¿no? y las relaciones son interacciones activas entre dos o más partes entonces en ese sentido considero que si bien no es solo una responsabilidad de los hombres absoluta pues de los hombres yo sí creo que los hombres contamos con una porción muy importante de esa responsabilidad entre otras razones porque como lo indican los datos pues el mayor porcentaje de víctimas de violencia doméstica pues siguen siendo mujeres por lo tanto pues los hombres somos los principales victimarios en esa situación yo creo que también es importante decir que pues obviamente eso no implica asumir que los hombres son naturalmente violentos porque a mí me parece que esa mirada tampoco aporta nada y termina esencializando digamos las identidades de género y esto que es algo que depende de una interacción que es más relacional más sistémico entonces en ese sentido yo creo que nos nos toca nos toca verlo desde otra perspectiva y es más bien asumir que a los hombres nos toca digamos responsabilizarnos colectivamente de una carga histórica que ha sido el legado que nos han dejado pues otros hombres misógenos y violentos que son quienes pues han sido quien podríamos reconocer que son nuestros propios padres nuestros abuelos nuestros bisabuelos pero también han sido líderes políticos religiosos entonces esa como decía Sonia ahorita ahí hay un mandato de género que pues que ha sido un legado que es ancestral pues también y que que yo creo que ha llegado la hora ha llegado el momento y creo que esta situación es una oportunidad de oro para afrontar esa carga que nos han dejado pues nuestros ancestros hombres oponiéndonos contra la misma yo creo que en este momento es importantísimo que los hombres nos comprometamos sin dar más rodeos sin dar más dilaciones a afrontar y y oponernos de una manera vigorosa a esa a ese legado porque yo creo que ahí es importante reconocer no solamente que los hombres son victimarios sino que al comprometerse con esa causa también pueden y podemos digamos ser responsables de darle una mejor calidad de vida a aquellas personas con las que compartimos nuestra existencia cotidianamente y es toda esa red de apoyo con la que vivimos es decir nuestras esposas compañeras hijos adultos mayores nuestras mascotas mismas yo creo que hay una situación ahí que se ha hablado poco y es que claro la situación y el sexismo sobre todo en perspectiva de como la ejercen los hombres no solamente afecta a las mujeres yo también creo que es importante decir que afecta a los niños que también seguramente afecta a personas con discapacidad que seguramente ha tenido implicaciones en el maltrato hacia personas adultas mayores y pues que también ha afectado seguramente no tenemos un registro de como ha afectado eso a nuestros animales de compañía entonces pues una persona violenta en casa lo que genera es un ambiente de mayor tensión de mayor riesgo y yo creo que hay que asumir que los hombres las estadísticas mismas nos están diciendo que los hombres tenemos una responsabilidad ahí y hay que asumirla así nosotros no seamos responsables directos de esa situación pero si escuchamos si conocemos si vemos no podemos seguir siendo cómplices y creo que en esa medida pues también ese mandato que nos han dejado nuestros abuelos nuestros padres nuestros bisabuelos pues nos ha implicado también y eso también es importante decirlo ha implicado un costo pues en términos de nuestra propia castración emocional sexual afectiva que en última nos ha impedido compartir nuestro afecto nuestras fragilidades también nuestra ternura es un hecho que ese legado que ese mandato de género nos ha impulsado históricamente a situaciones innecesarias de riesgo los hombres somos los que más morimos jóvenes en mayor medida también morimos en situaciones extremas horribles en accidentes automovilísticos en situaciones comprometedoras en el trabajo morimos por adicciones severas morimos por enfermedades crónicas entonces yo creo que ese mandato de género y hay que insistir en esto es un mandato que no solamente ha afectado a las mujeres también afecta a los hombres y por eso los hombres también tenemos una responsabilidad en oponernos a ese mandato decididamente pues para liberarnos solamente a esas personas con las que compartimos la vida sino también a nosotros mismos de esa castración que es una castración emocional sexual afectiva entonces yo creo que la responsabilidad de cambiar el panorama de la violencia doméstica no le corresponde más que a otras personas más que a nosotros mismos y yo creo que los hombres debemos poner una cuota muy alta de esfuerzo en ello lo digo porque además también me parece que todavía prima un enfoque no sistémico del tratamiento de la violencia doméstica que si bien tiene que hacer mayor énfasis en quienes son víctimas de la violencia doméstica que valga la pena decir otra vez la mayoría son mujeres el hecho de no involucrar a los hombres en la solución del problema va a hacer que la situación no cambie sustancialmente porque pues con todo y que el esfuerzo que hagan las mujeres que haga el Estado pues el alcance de estos va a ser siempre muy limitado si los hombres no se involucran sinceramente y se comprometen con el cuidado de sus familias de su red de apoyo es decir pues son esas personas con las que de las que dependen en muchos sentidos emocionalmente económicamente entonces yo creo que en ese sentido hay que configurar digamos un enfoque distinto de aproximación y de trabajo al problema yo también creo que es importante insistir en la necesidad de no ocultar un tema que me parece que ha salido cada día más a la luz y son las cifras de hombres que han experimentado violencia doméstica yo creo que muchas veces esas cifras se utilizan con una finalidad más revanchista pero a mí me parece que tenemos que sacarlas a la luz es decir hay que hay que hablar de ese asunto y sacarlo a la luz pública sin tapujos hay que hablar de que hay hombres que también sufren de violencia doméstica pero yo creo que al sacar la luz hay que hacerlo desde una perspectiva que nos permita por fin entender qué es lo que hay detrás de esa situación porque yo creo que la gente sigue un poco casada con la idea de que esa violencia no es sexista y esa violencia también es sexista es decir ahí yo insisto un poco en lo que decía ahorita Sonia claramente las cifras nos han dejado ver que el 100% de casos de violencia doméstica el 10 o el 15% afecta a los hombres el porcentaje restante afecta a las mujeres entonces por eso es importante hablar también de ese tema para que justamente nos demos cuenta de que no está afectando de la misma manera a los dos géneros lo cual no significa que sea menos grave eso significa más bien que las prácticas patriarcales nos están atravesando a todos y sin embargo las cifras nos están indicando que los costos los siguen asumiendo los costos del sexismo los siguen asumiendo en mayor medida las mujeres en ese sentido entonces otro asunto que me parece muy importante tocar ahí mismo es que si hacemos una tipología para entender mejor cuáles son las diferentes expresiones que adquiere la violencia doméstica pues nos encontramos que a los hombres los afecta principalmente la violencia física o emocional es decir ese 10 o 15% de hombres que experimentan violencia violencia doméstica en sus casas sobre todo es violencia física o emocional pero a las mujeres además de esas dos les corresponde asumir la violencia económica y la sexual que han sido pues violencias históricas que han atravesado nuestras madres a nuestras abuelas entonces yo creo que efectivamente hay que hablar de ese tema ese tema hay que ponerlo y sacarlo a la luz pública para que deje de ser utilizado como un recurso revanchista y adquiera de verdad el sentido que tiene y es que me parece que es una una situación muy propicia para 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 pensar no sé acaso esta violencia no es menos sexista que la violencia que opera sobre las mujeres ¿no? y la respuesta claramente es que no que sigue siendo un sexismo o en que radica también el temor o la vergüenza de los hombres que son víctimas de esta violencia a denunciarla otra vez en el mismo sexismo que esta vez opera como autocensura a los hombres y que les impide denunciar o que les impide contar la situación porque pues qué pena que la mujer que una mujer te pegue ¿no? hay ahí digamos hay todo un universo que me parece que es necesario sacarlo a la luz también en perspectiva de tener una mirada muchísimo más sistémica de lo que de lo que está pasando y buscar digamos unos enfoques que nos permitan obviamente yo creo que el enfoque punitivo creo que creo que se ha sobredimensionado el enfoque punitivo sobre este tema y si bien no hay que abandonarlo porque obviamente la violencia doméstica debe ser castigada yo creo que ese enfoque tiene digamos límites y uno de esos límites pues tiene que ver con que toda acción coactiva siempre va a tener va a tenerlos entonces yo creo que hay que acompañar estas iniciativas estas reflexiones y cualquier acción que se emprenda desde el Estado desde la sociedad civil pero también como una responsabilidad ética y existencial de los mismos hombres y asumir la responsabilidad frente a esa carga histórica frente a ese mandato de género como decía Sonia que es muy importante que empecemos a oponernos radicalmente contra él entonces yo yo también insistiría en un punto aquí Edwin y es que tal vez nos ha faltado decir que el cuidado es una perspectiva política el cuidado es una es una un posicionamiento político radical y entonces parémonos desde ahí yo lo que yo lo que hago es una invitación a los hombres que me están escuchando a que nos paremos desde el cuidado como una posición política radical para enfrentarnos al capitalismo y sus excesos pero también para enfrentarnos contra la violencia doméstica que históricamente ha existido y que ha afectado de manera desmedida a las mujeres eso por por ahora como para para aportarle al debate listo profe muchas gracias primero quiero pedir excusas a nombre de Ángela Robledo tuvo problemas técnicos y se tuvo que se tuvo que ir pero pues basándonos ya en todo lo que hemos hablado creo que surge una pregunta central y tiene que ver con eso que hablaba el profe Lesmes del cuidado entonces ¿cuál es el lugar del autocuidado en esta coyuntura? no sé quién de los que esté presente me quiera contestar ¿me escucharon? repito la pregunta hola ¿me escuchan? sí te escuchamos listo qué pena entonces voy a volver a repetir la pregunta y es con lo que hablaba Sergio de que el cuidado es una postura política una posición política ¿cuál es el lugar del autocuidado en esta coyuntura? bueno yo creo que es justamente un tema que hay que discutir pero que también que complejiza la situación que estamos viviendo como mencionaba yo antes por ejemplo en esta situación con las mujeres que son las que están asumiendo esta carga enorme del cuidado no solamente con sus familias sino con sus comunidades es importante pensarnos esos ejercicios de autocuidado para ellas mismas muchas mujeres de organizaciones sociales y de organizaciones comunitarias en Kennedy en Bosa en Ciudad Bolívar que no tienen que además responder por sus hijos tienen que responder por sus familias pero que además en este sentir colectivo están preocupadas por los demás por sus comunidades y por sus vecinos dejan de un lado y digo yo que también es una cosa histórica yo creo que las mujeres nos han enseñado que tenemos que dar la vida por los demás entonces por nuestros hijos por nuestros compañeros por nuestras familias en un ejercicio constante también de valoración y muchas mujeres aún en muchos de esos espacios políticos y públicos y no estamos lo digo también personalmente a tener ejercicios reales de autocuidado estamos siempre pensando hoy en la necesidad de cuidar a los demás de proteger a los demás las mujeres de organizaciones sociales están todo el tiempo y además es que las veo todo el tiempo la necesidad constante de apoyar a los demás de buscar recursos de buscar mercados de buscar pañales de buscar bueno tratando de suprir las necesidades que el gobierno y que el estado no ha podido porque se ha dedicado a invertir no sé en seguridad en publicidad como ya todas y todos lo sabemos dejan a un lado la seguridad o el aseguramiento de estas poblaciones que son necesitadas y las mujeres en otra vez en esa necesidad de colectivizar y de estar pendiente de sus comunidades y de sus familias dejan a un lado esos ejercicios de autocuidado tan absolutamente necesarios por eso también vemos aumento de crisis de ansiedad de depresión crisis internas que las mujeres estamos viviendo por eso también esa carga que pues es social y es política y es histórica de ejercer esta situación de cuidado Sergio mencionaba efectivamente que y Alanis que claro que el cuidado tiene que ser un ejercicio político y tiene que ser un ejercicio político pero tiene que ser un ejercicio que también tiene que ser pensado desde la educación o sea la educación realmente ahí sí heteropatriarcal y estructural que tenemos en este país en el mundo no es una educación que esté pensada para enseñarnos a ser cuidadosos a cuidarnos nosotras mismas y a poder estar bien conmigo misma con mi ser completo para poder luego pensar en trabajar para la comunidad para las mujeres es una carga y desde muy pequeñitas nos acostumbran justamente por estas cargas educacionales de género al deber ser y dentro de ese deber ser está esa carga de cuidar de los demás sin necesariamente ejercer normas de cuidado siento que los ejercicios colectivos políticos sociales y educativos tienen que incluir dentro de sus mandatos también como lo mencionaba sobre el mandato de masculinidad deben incluir mandatos internos frente a esa necesidad de privilegiar también el cuidado propio listo gracias profe quien más quiere hacer esa autorreflexión o esa reflexión alrededor del autocuidado si siguiendo el hilo de la reflexión que llevaba Sandra quisiera como tocar dos temas frente al autocuidado uno particularmente está vinculado con la distribución desigual de la vulnerabilidad que tienen los cuerpos en el contexto de la pandemia es decir no podemos dar por sentado que todas las personas pueden ejercer de la misma forma el autocuidado el autocuidado no es una capacidad universal no es una capacidad que todas las personas puedan ejercer del mismo modo y para ello se requieren de ciertos apoyos institucionales comunitarios económicos y políticos y lo que estamos viendo en este momento es que no todas las personas pueden ejercer un autocuidado ¿por qué? porque cuando enfrentamos el discurso de reactivar la economía o cuidar la vida lo que encontramos es que muchas de las trabajadoras y de los trabajadores más empobrecidos explotados y excluidos dentro de nuestra sociedad se ven enfrentados a una decisión muy difícil y es trabajar o morir entonces o morir o morir es decir estamos entre el trabajo y la salud y eso es muy difícil porque considero que el actual manejo que le da el Estado al discurso del autocuidado es un discurso absurdamente clasista porque sobreentiende que las personas pueden cuidarse a sí mismas sin ese soporte institucional del Estado sin ese soporte que le debería dar el sistema de salud a los colombianos y a las colombianas sin la posibilidad de contar con un sistema nacional de cuidados que nos permita atender a las personas mayores a los niños y a las niñas a las personas con discapacidades entonces decirle a una persona que se tiene que autocuidar y no salir y que si se infecta es su responsabilidad es un discurso clasista y creo que a eso ha contribuido también una ideología neoliberal que refrenda el discurso de la responsabilidad individual de que mientras yo me haga cargo de mí misma o de mí mismo yo no tengo por qué hacerme cargo de los demás volvemos al asunto de la responsabilidad de los privilegiados y es que la responsabilidad de los privilegiados enfatiza que mientras yo tenga que cuidar solamente de mi familia y de mí misma me puedo eximir de mi responsabilidad con otros entonces eso es un problema ético es un problema político y es un problema moral y me parece también que es importante tener en cuenta en ese sentido que los discursos del autocuidado reflejan esas desigualdades de clase y estimulan también el sacrificio de las personas que trabajan en el sector de la salud sobre todo las mujeres cuando se enfatiza la idea de que vamos a aplaudir a nuestros grandes héroes que están en la línea del frente del coronavirus que se tienen que sacrificar porque son las personas que están luchando para mantener la salud de los colombianos sin ofrecerles como ya dijo Sonia condiciones sanitarias equipamiento médico protección es decir el autocuidado está siendo manipulado de tal manera que nos hace creer que la responsabilidad frente al contagio es nuestra obvio que hay cierto grado de responsabilidad individual pero eso exime al estado de ofrecer condiciones democráticas y universales para garantizar la seguridad de los colombianos entonces me parece un discurso bien problemático y quiero cerrar con esto y es que también las prácticas del autocuidado están fuertemente influenciadas por el género una encuesta que hace el diario The Guardian de los Estados Unidos a 2.500 personas en los Estados Unidos refleja que los hombres en las prácticas cotidianas de autocuidado tienden a rehusarse a utilizar los tapabocas y a mí eso me pareció muy interesante porque a pesar de los llamados a cuidar de nuestra de nuestra salud a entender que podemos contagiar a otras personas este mandato de la masculinidad o esta idea de ser hombre que hay en nuestra sociedad lleva a que los hombres tiendan a no tener prácticas de autocuidado por varias razones una de ellas que me pareció muy llamativa es que en esta encuesta la mayoría de los hombres responden que no usan tapabocas porque eso los hace ver débiles porque eso los hace ver frágiles frente a una amenaza externa que sería este virus entonces esta idea del hombre fuerte del hombre impenetrable del hombre inmunológico atenta totalmente frente al cuidado hacia otras personas la masculinidad tóxica es absolutamente letal y lo que vemos es que esta idea de no utilizar tapabocas como muchos hombres lo hacen lo buscan haciendo es para refrendar esa identidad masculina y para no ir más lejos en los discursos políticos por ejemplo políticos de derecha que están llevando a la debacle el manejo de la pandemia como trump y bolsonaro en brasil vemos que nunca utilizan el tapabocas cuando hablan a la comunidad porque se quieren dar una idea de que eso es una gripecita de que eso no afecta su virilidad y por lo tanto volvemos acá al asunto de cómo podemos pensar en el autocuidado cómo podemos cuidarnos y una respuesta es que para cuidarnos tenemos que desmontar los mandatos del género de la raza de la clase dejo por ahí listo profe muchas gracias quiero hacer una corrección la profe ángela maría robledo no fue quien se tuvo que ir son las fallas técnicas que hemos tenido la que imposibilitó que ella siguiera conectada con nosotros sin embargo estaba muy interesada y sé que está ahí conectada acompañándonos a lo lejos gracias por estar pendiente de esto gracias a al director andrés hidárraga por esa gestión para el acompañamiento de ella y por acompañarnos también vale entonces yo sigo en torno a esta reflexión en torno a la al autocuidado en esta coyuntura que profe quiere seguirnos contestando esto y ya le empezamos a dar paso a las preguntas del público de nuestra gente bueno hola hola de nuevo hola nuevamente profe bueno yo creo que con relación a lo último que está señalando Alanis me parece que ya pone una pauta para para pensar también y darle digamos como más desarrollo algo que ha dicho que ha dicho Alanis y es básicamente un poco la idea que el tema del autocuidado se debe pensar desde una perspectiva más situación más situada digamos y en esa perspectiva pues una cosa es los retos que tienen el autocuidado para ciertos sujetos en relación a otros y si habláramos por ejemplo en relación con los hombres a mí me parecería importante digamos señalar algo a raíz de de esa masculinidad tóxica de la que está hablando Alanis y es que claro digamos efectivamente pienso que históricamente las acciones de autocuidado han sido contrarias al mandato de género que se le ha otorgado a los hombres y que al libreto pues de género masculino y en ese sentido pues los hombres históricamente no hemos encarnado del todo esas prácticas que son muy importantes y que yo creo que también me parece importante desde esta perspectiva verlo verlo desde un punto de vista tal que nos permite entender que el autocuidado y el cuidado están mutuamente implicados es decir como hablar de las dos cosas por separado digamos que es ilógico y en ese sentido creo que el abuso que hace el abuso que hace digamos el discurso oficial con relación al tema del autocuidado digamos adquiere esos rasgos que está criticando que está señalando digamos a Lanis como una responsabilidad individual ¿cierto? pero si nosotros pensamos el autocuidado como algo que está digamos estrechamente implicado con el cuidado y tenemos digamos una perspectiva más sistémica más integral pues nos vamos a dar cuenta que que la cosa digamos que adquiere otro sentido y en esa perspectiva yo pienso que digamos la responsabilidad que insisto tienen los hombres frente a la situación actual también pasa por asumir prácticas de autocuidado es decir en la medida en que los hombres adquieran más prácticas de autocuidado también van a justamente a contribuir al cuidado de sus familias y de las personas con las que comparten la vida en ese sentido recalcar algo que que también han señalado digamos los estudios en relación a la infección del VIH y es que muchas mujeres heterosexuales han sido contagiadas por la falta de prácticas de autocuidado a sus compañeros y pues ahí de nuevo hay una responsabilidad ¿no? entonces supongo que en este momento puede estar pasando que esa masculinidad tóxica o ese ese libreto tóxico de la masculinidad lo único que está haciendo es contribuir a que los hombres se expongan más a sus familias al contagio entonces al salir los hombres sin tapabocas a la calle al no cumplir digamos con los con los con los mínimos de bioseguridad para llegar al trabajo para estar con otros pues ahí lo que están haciendo los hombres es de nuevo contribuyendo a empeorar más las situaciones que yo creo que este tema del cuidado es muy potente además porque nos permite entender otro asunto que a mí me llama mucho la atención y es que pues el COVID ha tenido la posibilidad digamos nos ha dado la posibilidad más bien de encontrarnos en nuestras fragilidades y de de permitirnos entender el valor político que tiene también la fragilidad para pensarlo tanto política como filosóficamente yo creo que en ese sentido el tema la fragilidad es muy importante porque nos permite entender también que algo que la ética del cuidado ha señalado insistentemente durante muchas décadas y es la idea que somos seres mutuamente dependientes es decir somos seres interdependientes y en ese sentido insisto pues los hombres que están en su casa y que me están escuchando por favor salgan de ese libreto que les dice que no ponerse una mascarilla los hace ver menos hombres todo lo contrario hay que comprometerse con el cuidado de las personas con las que están conviviendo y en ese sentido pues que asuman con mucha responsabilidad el cuidado es decir el cuidado de quienes comparten la vida con ellos o con ustedes depende también de sus prácticas de autocuidado entonces en la perspectiva particular de los hombres yo sí creo que el tema del autocuidado es muy importante porque así están cuidando a las personas con las que están viviendo listo profe Sergio muchas gracias creo que la profe Sonia también desea hablar y ya le daríamos paso a las preguntas de quien nos acompaña por el chat sí yo creo que comparto los argumentos que los colegas y las colegas también han mencionado creo que efectivamente este tema del cuidado pasa por una mirada un poco más desde el enfoque diferencial y la interseccionalidad que tiene unas profundas huellas de género unas profundas huellas de clase unas profundas huellas incluso etnico-raciales desde las disidencias etcétera desde estos sujetos que han sido también marginados de esa normalización de la sociedad en la que estamos pero también yo quisiera como resaltar dos cosas respecto al autocuidado y al cuidado frente al autocuidado pues creo que igual tiene que ver con una dimensión política consigo mismo sí exactamente y pasa por también estos procesos si se quiere de agenciamiento personal de agenciamiento digamos de la salud emocional incluso no solamente que vamos allá como han dicho los otros profes de ponerse o no ponerse el tapabocas sino que también tiene que ver un poco con todo el tema de la salud emocional y la salud mental que es un tema que viene saliendo en estas jornadas de discusión y al que pues quizás todavía no le hemos dado la relevancia que se merece y es todo el tema de la salud emocional y en este caso particular para este tema alrededor de lo que implican las violencias y el cuidado también en los cuerpos y las disidencias como tal y quería también como mencionar un elemento alrededor del cuidado si bien tiene una fuerte carga política de género una huella muy marcada frente a las recargas laborales las asignaciones sociales que hay sobre los cuerpos de las mujeres yo creo que también y lo mencionaba un poco Sandra en su intervención y es todo el potencial que tiene en algunos sectores populares es el tema del cuidado para el agenciamiento político y digamos la construcción de una subjetividad política también para las mujeres allí es decir que invitaría también a mirar esa otra perspectiva del cuidado en términos sociales y políticos obviamente sin negar la crítica que hay frente a esa asignación normalizada sobre los cuerpos de las mujeres de las cargas del cuidado pero también intentando leer en los contextos propios de qué manera este tipo de dinámicas del cuidado potencian subjetividades políticas en las mujeres especialmente sectores populares que se organizan desde allí para agenciar procesos de transformación procesos de transformación que se inicialmente van en vía del cuidado de los otros como puede leerse hoy pero también históricamente y recuerdo aquí pues a las compañeras y un saludo especial a todas las compañeras mujeres que hicieron posible en esta ciudad hace más de 40 años todo el tema de los jardines comunitarios y los comedores comunitarios como una forma de atender una necesidad propia de los territorios en las periferias de la ciudad de ese entonces creo que desde allí mismo esa labor del cuidado un elemento que insisto aunque tiene una fuerte carga de género de recarga en las labores en las cargas que tenemos en lo doméstico y demás pudo en algunos escenarios también potenciar subjetividades políticas que de entrada era pensando en los otros pero que luego les llevó la mirada sobre sí mismas sobre sus experiencias sobre sus vidas y a partir de allí generaron también procesos de transformación y de luchas antipatriarcales muy importantes en esta ciudad listo profe muchas gracias estoy viendo el chat en este momento y creo que a muchas de las preguntas que se tenían ya se les ha dado respuesta de una u otra manera sin embargo hay unas dos últimas que han llegado y es de alguien que se hace llamar el mismo de siempre dice quisiera saber si hay algunos rasgos de cuidado feminista a tener en cuenta esto sabiendo que la demanda del cuidado ha sido una carga para las mujeres además del autocuidado neoliberal y el proteccionismo machista entonces ¿quién desea responderla? ¿quién está conectado? Alanis yo creo que tú nos podrías responder esta pregunta profe Alanis tenemos fallas nuevamente ¿me la puedes repetir por favor? claro que sí dice ya regálame un segundo profe quisiera saber si hay algunos rasgos del cuidado feminista a tener en cuenta eso sabiendo que la demanda del cuidado ha sido una carga para las mujeres además del autocuidado neoliberal y el proteccionismo machista ya bueno pues digamos que la ética del cuidado feminista no es una ética femenina hay que empezar diciendo que no es una ética que le apuesta a una moral sacrificial no es una ética que le apuesta a los valores esencialistas que exaltan la maternidad sino es todo lo contrario como lo planteaba Alanis es una ética politizada que busca preservar la vida y que busca generar condiciones para que podamos vivir bien y en ese sentido la ética política del cuidado implica pensar una sociedad democrática en la cual las necesidades y la satisfacción de las necesidades de todos y todas puedan ser realizadas en esa medida pensar en las necesidades de los otros nos implica en pensar de manera articulada íntima conectada para poder producir mundos donde todos los cuerpos quepan donde no existan esas desigualdades de género de clase de raza pero sobre todo que exista una profunda solidaridad política unos parentescos políticos donde podamos cuidar unos de otros y donde podamos engendrar posibilidades para que la vida pueda florecer en medio de la destrucción en la cual nos encontramos creo que una ética política feminista es una política de la amistad no es una política de la guerra contra los hombres es una política que busca generar parentescos amistosos no solo entre los humanos sino también con lo no humano con lo espiritual con la naturaleza con la tierra implica pensar una ética de la sostenibilidad ecológica porque no podemos pensar que podemos cuidarnos y que podemos estar bien si vivimos en un entorno natural que está siendo depredado por el capitalismo entonces uno de los llamados del feminismo es pensar de manera coimplicada interpenetrada con la naturaleza porque uno de los efectos que ha tenido el capitalismo es que concibe como fuente inagotable de recursos la naturaleza pero también concibe como una fuente inagotable de trabajo las actividades que hacen las mujeres entonces vivimos en un sistema que explota el trabajo del cuidado que explota las mujeres particularmente que explota la naturaleza entonces de ahí que tengamos que pensar otras maneras de hermanarnos con la naturaleza y de no volver a lo que nos decían que era la normalidad creo que en este momento el llamado que puede hacer el feminismo crítico para pensar una ética del cuidado es prevenirnos de caer en la falsa trampa de buscar a toda costa regresar a la normalidad porque precisamente eso que llamamos normalidad es lo que ha producido toda esta crisis de salud entonces esa idea de la normalidad tiene que ser totalmente destruida tenemos que pensar en escuchar a la naturaleza eso lo he escuchado por ejemplo con los indígenas Kogi de la Sierra Nevada que en vez de teorizar como esto estas sociedades de control en las que vivimos están produciendo la muerte la vida etcétera tenemos que escuchar mejor la naturaleza escuchar sus ritmos tratar de producir una armonía con ella y creo que eso pasa por el reconocimiento del trabajo que hacen nuestras campesinas y nuestros campesinos en los territorios implica defender la naturaleza los ríos los bosques implica también generar unas alianzas políticas para pensar un mundo donde el cuidado de la vida esté en el centro y no la economía entonces creo que esa es una ética política feminista grandes rasgos y pensar desde ahí implica poner patas arriba el discurso de la economía poner primero la vida antes que la economía totalmente de acuerdo todas las formas de vida se tienen que respetar y desde acá se hace ese llamado para esa deconstrucción y esa nueva construcción no sé si alguien más quiere hablar o paso a la siguiente pregunta vale yo creo que ya seguiría en la siguiente y sería ¿cómo podemos tejer prácticas de cuidado desde la virtualidad? repito la pregunta perdón Edwin es que me desconecté un segundo pero frente a la pregunta anterior hola vale pues en línea de lo que decía Sonia y lo que decía Lannis yo creo que cuando estamos hablando de cuidado feminista respecto a la pregunta que hacían y en línea con lo que decía Lannis frente a esta ética del cuidado yo creo que tenemos que primero pensar que este cuidado feminista está pensando o piensa en romper esa individualidad capitalista esa individualidad que nos ha enseñado a pensar primero yo segundo yo y tercero yo por eso la importancia de los movimientos y las organizaciones sociales que en este momento están pensando en el cuidado también de los otros y de las otras y este pensar en ese cuidado de los otros y de las otras pasa por la necesidad de de hacer transformaciones políticas o sea esto no es solamente que me preocupo porque mi vecino tenga para o no tenga para comer o porque haya mujeres que hay que reconocerlo son las que son más víctimas de violencias en este en este encierro pero además justamente porque han estado sometidas a trabajos relacionados con el cuidado y estando en sus casas están en estos momentos sin recursos para trabajar y para mantener a sus hijos y a sus familias y han tenido que incluso someterse a situaciones de riesgo saliendo en esta cuarentena yo entiendo lo que decían de la obligación y la necesidad que tenemos todas de cuidarnos usando el tapabocas pero hay personas que ni siquiera tienen para usar un tapabocas para ponerse un trapo pues limpio en su cara y aún así tienen que salir a buscar recursos para mantenerse para mantener a sus hijos para dar de comer a sus familias y muchas de las organizaciones y de las mujeres que están trabajando para cuidar para estar con nosotros lo hacen dentro de la necesidad también de que esto sea la construcción de comunidades la construcción de comunidad de movimiento que se hace tan necesario justamente en este momento lo que decían Alanis y es que no podemos pensar que vamos a regresar a la normalidad la normalidad nos ha demostrado una y otra vez que está mal que esta normalidad está mal que este sistema capitalista pues además de que nos explota no tiene una lógica de interseccional por eso son las mujeres y las más pobres las que están en peores condiciones pero por eso también son ellas mismas las que están buscando esa capacidad de agenciamiento y buscando estas apuestas colectivas de tejer desde los afectos y desde la solidaridad para para hacer transformaciones políticas yo creo que cuando esto termine vamos a ver cambios importantes dentro de las sociedades dentro de las comunidades y dentro de los espacios populares participativos porque esto nos ha llevado a pensarnos y a repensarnos maneras diferentes de estar de relacionarnos con las otras y los otros de pensarnos solidariamente y de construir efectos que nos permitan no morirnos así de sencillo gracias gracias profe Sandra creo que el profe Sergio también quería hablar sobre el tema hola hola bueno yo pienso que pues no es una pregunta fácil de resolver es decir como cuidarnos en el contexto de pues de la virtualidad a la que nos ha digamos llevado la situación actual pues es difícil me parece que que pues como han señalado muchos autores que hablan sobre la actual digamos la evolución actual de los medios de comunicación y de las de las redes de comunicación en la sociedad contemporánea pues digamos que es muy importante pensarnos que no son dos mundos distintos yo creo que mucho de la retórica neoliberal que es molesta y que se vuelve siempre problemática tiene que ver con esa intención que tiene siempre separar las cosas yo pienso que de verdad en la medida en que nos arriesguemos a pensar de una forma más compleja más enriquecida más relacional y más sistémica digamos que todas estas situaciones van a empezar a adquirir un enfoque distinto para poder resolverlas y en ese sentido pienso que pues el mundo virtual no está separado del otro mundo creo que ese es un llamado que han hecho muchos críticos a la situación actual y en ese sentido pues lo que está pasando fuera de nuestras computadoras o de nuestra interacción virtual también es muy importante y en ese sentido creo que hay que empezar a entendernos como sujetos que están interconectados de muchas formas yo por eso creo que insisto en un componente filosófico fuerte que tiene la ética del cuidado y es la idea de la interdependencia es decir creo que es una idea que filosóficamente tiene mucha potencia porque por una parte señala eso que de lo que estaban hablando ahorita Sandra y Alanis y es como pensar esa relación que tenemos con otros pero también pensar nuestra relación a escala especie con el planeta y en ese sentido pensarnos como seres que son interdependientes de esos distintos niveles en los que establecemos relaciones es decir como quien iba a pensar que no sé si ustedes sepan pero pues hoy es el día mundial de las abejas y tengan por seguro que si las abejas se extinguen que ya están en proceso de extinción muy seguramente nosotros no vamos a durar mucho como especie y todas estas digamos y todas nuestras discusiones ideológicas y políticas pues se podrán ir al carajo porque no habrá en donde darlas ni quien las dé entonces quien ha pensado que quien ha pensado políticamente el lugar de las abejas en nuestra vida quien ha pensado políticamente el lugar de los polinizadores en nuestra vida es decir realmente este asunto de la madre tierra tiene nombre tiene cuerpos tiene tiene una materialidad que me parece que es muy importante traer la colación siempre entonces hasta que punto le hemos dado en nuestros cerebros a la noción de interdependencia ganar digamos un espacio y un lugar que nos permita pensarnos como seres que necesitamos de otros y en ese sentido creo que ese llamado que hace Alanis a cuestionar digamos las estructuras de estatus social que hasta ahora existen en la sociedad pues me parece que es muy importante empezar a cuestionarlas en la medida en que nos permitan conjugarlas con una con una lectura de nuestra mutua dependencia en el mundo o sea nos necesitamos mutuamente y un poco también hacer el llamado que nos propone Marta Nussbaum es pues de esta nos toca salir todos juntos es decir de esta no vamos a poder salir esa idea neoliberal de que de que te vas a salvar solo es absurda o sea desde cualquier punto de vista es absurda es decir la privatización de los sistemas de salud es absurda porque tú no vas a poder nadie tiene tal vez una pequeña minoría que tal vez es una minoría del 1% global tendrá el recurso pues para pagarse los tratamientos médicos necesitamos un sistema público de cuidado eso es lo que eso es algo que es muy relevante pero también a nivel cultural a nivel ético creo que tenemos que incorporar la idea del cuidado como una postura política radical que nos permita confrontar un montón de situaciones que en este momento nos tienen incómodos que nos tienen que nos tienen viviendo situaciones muy comprometedoras que nos tienen en crisis que nos tienen al borde de un colapso de salud mental que nos tienen al borde de la desesperanza política yo pienso que en ese sentido esto que estamos haciendo en este momento también hay que politizarlo hay que politizar digamos y darle valor a estas interacciones a la yo digamos Marta nos va un llamado que a mí me parece muy interesante y es que también ha sido un tiempo este el de la pandemia para pensar cosas que siempre hemos dejado de lado y creo que a cada persona le corresponde pensar desde su propia situación particular qué es qué es lo que tal vez puedan ser asuntos de autocuidado tal vez puedan ser asuntos de su relación con sus familias es decir creo que también ha sido un momento en el que para utilizar digamos ya un lenguaje más ecológico ha sido un momento en el que en el que pues la situación nos ha llevado a pensarnos de una forma más profunda en nuestra en nuestra existencia no y insisto creo que el tema de la fragilidad también es un es un concepto potente para para politizar y para pensarnos políticamente desde allí no listo profe muchas gracias creo que la profesora profesora sonia también desea hablar sobre esta pregunta yo solo quisiera como aportar una idea sencilla y es que creo que la virtualidad es una herramienta si realmente para fortalecer para conservar mantener profundizar no perder esos vínculos relacionales que hemos construido con otros y otras en medio de este aislamiento físico que esperamos no sea aislamiento social porque eso ya es otra cosa es profundizar las brechas que tenemos entre unos y otros creo que efectivamente la virtualidad puede convertirse en una herramienta para y como como tejer cuidado desde la virtualidad sencillamente yo diría aprovechar esta herramienta para fortalecer esos vínculos con otros y otras pensar en la gente que efectivamente quizás no tiene la posibilidad de este tipo de herramientas virtuales pero existen otros mecanismos que existían desde antes que existiera esta cosa entonces poder fortalecer en ese sentido como la posibilidad del encuentro con el otro pienso por ejemplo en las familias unipersonales pienso por ejemplo en los adultos mayores pienso por ejemplo en los niños y las niñas que les afecta un montón todo este tema del encierro pues a todos nos afecta pero creo que hay unos sujetos a quienes pues marca en mayor medida este tipo de cosas y se ha venido mencionando también yo quiero recoger aquí un elemento frente a este tema es el tema de los adultos mayores Florence Thomas que tiene 77 años decía en un escrito hace unos días nos están quitando la autonomía no podemos salir nos robaron el espacio de autonomía que nos quedaba entonces como que seguimos reproduciendo esta lógica un poco de valoración de los adultos mayores en nuestra sociedad entonces creo que cómo tejer cuidado desde la virtualidad yo creo que la virtualidad es una herramienta para potenciar para no perder el contacto para poder fortalecer en alguna medida este tipo de cosas y con todas las actividades que hay en internet mucha gente anda preguntándose bueno estamos con recarga de trabajo y es verdad con este tema del teletrabajo lo que hay es casi una teleesclavitud allí pero también entonces como nosotros desarrollamos otros elementos otras pautas de cuidado con nosotros mismos y es poder diferenciar también nuestras jornadas de trabajo es decir no porque sea virtual tenemos que estar trabajando hasta las 9, 10 de la noche esto para maestros, estudiantes y cualquier otra profesión en la que estemos que de una u otra manera parece que se diluye el tiempo en la virtualidad entonces yo creo que también hace parte de estas cómo leemos estos espacios pues yo considero que son herramientas para no perder ese vínculo social que tenemos con otros y otras y como decía Sandra pues definitivamente tenemos es que seguir profundizando en cómo nos relacionamos con los demás desde otra perspectiva gracias profe en el chat se ha venido como armando una conversación con respecto a a la afectación psicológica por este por este encierro digamoslo de esa manera y la pregunta es como si se está preparado psicológicamente los psicopedagógicamente para la atención de los niños niñas después de esto ustedes qué creen qué opinan es una pregunta muy dura si como y eso y es que esto da para otro tema de conversación no daría para una para una sesión completa sobre sobre este tema pero es algo que han venido de hecho aquí plantean que se vincula desde lo comunitario el tema de la atención y el acompañamiento para superar estas brechas no sé si quiera alguien opinar sobre el tema pues yo creo que no pues yo creo que un poco a raíz de lo que hemos hablado está claro que no que no que no estamos preparados para asumir esta contingencia es decir como el debilitamiento que han hecho las políticas neoliberales desde los años 90 de los sistemas de cuidado nos tienen pagando el costo en este momento entonces yo creo que es importante ser conscientes de eso o sea en este momento tenemos que asumir que le que muchas personas le apostaron a esas políticas que le dieron sentido y valor y en este momento en conjunto estamos pagando los costos de lo que eso significa y y en ese sentido pues obviamente pues no estábamos preparados para asumir una situación así y creo que 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 en ese sentido pues no queda más que buscar otros recursos a la mano pero pero creo que esos recursos ustedes mismos los han ido y se han ido perfilando ¿no? es decir recursos que en todo caso nos haga nos están haciendo un llamado por primero por que es otra cosa que me parece importante y es decir que hay mucha vergüenza en torno al tema de de la salud mental es decir cuando alguien dice que tiene un problema de salud mental le da pena entonces yo creo que algo que es importante trabajar también culturalmente es el tema de no tener pena decirlo ¿no? creo que eso ya ayuda bastante como a poder confesar que todos hemos experimentado en cierta medida los rigores que a nivel emocional y psicológico nos ha generado el encierro y a mí me llama mucho la atención también esa situación porque a mí me parece que en mi caso ha servido para reconocer que los seres humanos somos seres que necesitan vínculo y en ese sentido vuelvo a recalcar una cosa que me gusta mucho de la ética del cuidado y es justamente eso es decir como sin vínculos somos seres sociales y el estar encerrados el estar encerradas el estar digamos sin posibilidad de interactuar pues nos pasa factura entonces un sistema económico cultural político que siga insistiendo en la idea de que somos individuos solamente está equivocado justamente porque la experiencia nos está mostrando todo lo contrario es que somos seres que necesitamos de vínculos de vínculos sanos con la tierra con otras personas con los animales ¿no? yo creo que en ese sentido no sabría cómo responder creo que la respuesta es no, no estamos preparados pero creo que podríamos poner de nuestra parte en la medida en que primero entendamos que somos seres sociales que necesitamos vínculos y que necesitamos el afecto que es otra cosa que me parece que un discurso hiper economicista ha hecho y ha horadado y ha erosionado la idea del afecto como algo importante pero también que en discursos políticos alternativos me molesta mucho la idea de que el afecto no es importante que el afecto no es político que los lazos no son políticos que el cuidado no es político es súper importante yo creo que a los posicionamientos alternativos o que se dicen alternativos les hace falta mucho justamente también entender el valor que tiene lo emocional en la vida de las personas y lo profundamente y radicalmente político que es somos seres que necesitan afecto entonces yo creo que esta situación es propicia para reconocerlo gritémoslo digámoslo en público salgamos a la calle y digamos escucha necesitamos de afecto yo creo que es ya importante reconocerlo es verdad dime señor señora yo creo que no estamos preparados para atender las necesidades emocionales sin pandemia ni con pandemia la humanidad nunca ha estado preparada para atender emocionalmente las necesidades de las personas estudiamos en escuelas donde el trabajo emocional de los maestros es invisibilizado y no se toma en cuenta la salud mental en trabajos donde solo nos explotan en un mundo donde la salud mental y emocional está totalmente devaluada tal vez lo que nos podrían dar pistas las teorías feministas es para identificar las necesidades específicas de cuidado que requieren las personas así como hay unas personas que requieren de vínculos para sanarse hay otras personas que quieren estar solas como por ejemplo mujeres que están atafagadas en su casa con el chino al hombro porque necesita hacer trabajo tiene que lavar la losa tiene que responder la videollamada tal vez lo que necesita esa mujer sea un tiempo a solas entonces las necesidades del cuidado son específicas no existe tal vez una fórmula mágica para resolver las necesidades de todas las personas parte de esa discusión la han dado las personas con discapacidad que son las que dicen tal vez lo que nosotros no necesitamos es un cuidado excesivo porque el cuidado excesivo limita la autonomía de estas personas y hablan las personas con discapacidad de la posibilidad de ejercer una autonomía de una vida independiente entonces el llamado tal vez es a entender las necesidades de cuidado específicas que tenemos a la posibilidad de ablandarnos frente al dolor y la experiencia de sufrimiento de los otros y de alguna manera entender que solo podemos sostenernos por medio de esa comprensión empática a mi particularmente me ha parecido muy muy curioso como nos ha afectado el aislamiento físico que impone la cuarentena pero pensemos por ejemplo en la experiencia de las personas privadas de la libertad lo deshumanizante que puede ser privada a una persona de la posibilidad de tener contacto o de la posibilidad de ser vista como un ser humano con necesidades entonces creo que pasa por una escucha empática pasa por la posibilidad de darle espacio a eso y creo que las mujeres lo han hecho históricamente y eso se llama trabajo emocional un trabajo que no suele ser reconocido que no suele ser remunerado y que implica también una gran explotación para las mujeres gracias profe ¿quién más? bueno yo creo que las compañeras antes ya han hablado creo que han dejado muy claro como definitivamente esta forma de sociedad ni antes ni ahora durante pandemia mejor dicho si antes no era posible ahora menos de dar respuesta a las necesidades de cuidado mental que tenemos todas y todos justamente porque como lo decía Sergio pensar o mencionar que se tiene una enfermedad mental ha sido algo que ha sido estigmatizado históricamente o sea los locas así como las locas y las putas no era bueno decir que eran ni locas ni putas porque querían un cuidado y una atención especial todo relacionado con salud mental está súper estigmatizado está súper señalado y por eso por vergüenza por miedo por la presión social siempre se ha intentado ocultar ahora claro que se ha agudizado muchas situaciones sobre todo que lo mencionaba Sonia el exceso de trabajo la triplicalga sobre todo las mujeres que tienen que cuidar de sus hijos que trabajar estar pendientes de las tareas del colegio ahora con la educación virtual pero además que buscar 10.000 formas de responder a todas las necesidades incluso familiares pero también de salud de sus familias hacen que muchas de estas enfermedades o de crisis incluso de ansiedad de depresión estén muy agudizadas y que además también hay que revisar que es una vaina clasista o sea es una cosa muy clasista porque no todas las personas tienen la oportunidad y la capacidad de acceder a salud mental o sea no es como que yo voy a ir a mi psicólogo de cabecera para que me atienda o voy a pedir cita porque además ahora ni siquiera dan citas entonces es un tema que también es muy que es muy 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 clasista pensar en en el acceso a salud mental adecuada por así decirlo por lo menos institucionalizada yo creo que también y pues en eso nosotras y nosotros dentro de las redes comunitarias insisto están o estamos pensándonos también en ese tipo de situaciones hemos estado incluso haciendo algún tipo de acompañamientos o sea las mujeres también están haciendo eso adicional y es hacer algún tipo de acompañamiento a otras que se encuentran en situaciones vulnerables para poder por lo menos darles una mano una escucha o sea no estamos diciendo que tengamos las capacidades porque tampoco muchas no tienen esa educación pero si están dispuestas a dar esa escucha esa voz de aliento de amiga no estás sola o sea en situaciones de violencia en situaciones de desgaste emocional de desgaste físico estamos ahí también para poder decirle no estás sola y al menos hay alguien a este lado que te escucha yo creo que tampoco es que tengamos que pensar que vamos a cambiar el mundo aunque esa es la idea pero dentro de lo que se puede hacer yo creo que esas redes mínimas que se manejan de cuidado y de cuidado virtual también poder decir si puedes conectarte o si puedes tener acceso a un celular estamos dispuestas y disponibles para ti para que nos escuchemos entre nosotras ese es un ejercicio de cuidado mental que entre las mujeres se está funcionando que yo siento que se ha incrementado así como también se han incrementado y agudizado las crisis de problemas mentales también se han agudizado e incrementado las solidaridades entre nosotras para escucharnos para sabernos ahí y para acompañarnos yo bueno muchas gracias Sandra señora yo quisiera solo complementar que a lo que ya han dicho las profes también el profesor Sergio solamente decir que habría que valorar también la labor que desempeñan la mayoría de las mujeres al interior de sus familias como soporte emocional ¿no? creo que esa es una labor poco reconocida en muchas situaciones y que de una u otra manera pues vale la pena reconocerla en esa perspectiva que se mencionaba hace un momento que decía Elanis desde esta perspectiva feminista no sacrificial no de sufrimiento sino justamente más bien como de paridad un poco de poder entendernos unos y otras o sea que el soporte emocional que debamos tener al interior de nuestros colectivos de trabajo de las familias de los grupos de amigos y amigas no recaiga esta tarea solamente en las mujeres sino que hagamos realmente partícipes todos y todas de este ejercicio de cocuidado en esta dinámica sabiendo que pues necesitamos posicionar el tema de la salud mental y para el que nosotros creo que la mayoría no estamos preparados ni preparadas pero que efectivamente a veces solamente el decir necesito ayuda necesito que me escuchen y poder escuchar al otro o a la otra puede contribuir muchísimo a este proceso gracias profe bueno creo que ya llegamos al tiempo que teníamos ya son las 6 y 4 teníamos hasta las 6 nos alargamos un poquito porque con estos temas podríamos durar mucho mucho tiempo sin embargo pues nos comprometemos a hacer llegar unas lecturas para poder profundizar un poco más y adicionalmente para dar respuestas a otras preguntas que se quedaron sin contestar eso lo haremos en los próximos días la invitación queda pues para el próximo la próxima charla el próximo que será el día 22 que se llama entre la calle el encierro reflexiones sobre la pandemia desde las vidas desde las vidas que se me cortó desde las vidas que no importan aquí estará la profesora Jennifer Villa la profesora Maranta Wach la profesora Andrea Rendón la profesora Connie Martínez y moderará la profesora Diana Guerrero que eso va a ser nuestro próximo viernes también quiero agradecer a cada uno de los participantes al principio no mencioné a la profesora Sonia Sonia Amores muchas gracias por esta traducción y este acompañamiento que nos llevaron que nos acompañaste no sé si alguno de los profesores quiere decir algo más profesores y profesoras un saludo para todas y todos que tengan una linda tarde y muchas gracias por su compañía gracias profe muchas gracias a todos a todas por propiciar estos espacios de reflexión que son también muy sanadores en este momento porque nos sacan de la rutina de lavar los platos de la montaña de platos que se acumula se empeinará una macabra mente en la cocina no, gracias en serio y bueno yo creo que quedaron reflexiones potentísimas para pensarnos de otra manera la posibilidad de devenir juntos y juntas hacia otros horizontes más colectivos más solidarios más cuidadosos más afectivos y sobre todo desmentir eso de que tenemos que ponernos a trabajar trabajar y trabajar ya es tiempo de cuidarnos más y que la única forma de sobrevivir como especie y como personas y como colectivo es por medio del cuidado muchas gracias gracias igual lo mismo muchas gracias a todas y a todos si son temas que nos debemos y tenemos que incluso también dentro de los espacios con amigas con familia darnos son discusiones que tenemos que tener activas todo el tiempo porque son necesarias para repensarnos desde donde nos paramos también como feministas como mujeres como hermanas como madres frente a estos temas del cuidado y esa carga que a veces incluso nosotras mismas nos permitimos y nos obligamos a hacerlo pero también como lo hemos mencionado ese cuidado tiene que ser un instrumento y una forma de cambiar el mundo de pensarnos otras posibilidades de ser y de estar solidariamente colectivamente y nada que bienvenidas todas las las nuevas discusiones y las nuevas conversaciones un abrazo vale gracias bueno yo quisiera obviamente agradecer el espacio a las profesoras y profesores invitados a las personas que nos han acompañado hasta esta hora recordarles por supuesto la invitación a que conozcan la página de la revista polifonías que se suscriban a este canal aquí encontrarán los videos de las tres jornadas ya con esta que llevamos el link de encuentro pues será por este mismo canal para el próximo viernes y además recordarles que estamos en inscripciones para la licenciatura en educación comunitaria para que por favor conozcan la propuesta pedagógica y curricular y pues se animen y se inscriban muchas gracias a todos y a todas bueno muchas gracias nuevamente a todos y todas y nos veremos próximamente un abrazo chau chau gracias a todos